Un grupo juvenil quienes participan en esta coreografía. Este es un grupo que promueve valores juveniles cristianos. El objetivo de este grupo es formar buenos cristianos y humildes ciudadanos. Demos la bienvenida a... ¡Sorinés! 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 Y lo alegre de su canto, solamente la de Dios, de la paja amarillo. El carruaje y el caballo, todo el mundo recorrió, y con sus andanoles a los pobres socorrió. Dominique, que vivía el pobre todo por ahí, a ese es un canto amor. Y lo alegre de su canto, solamente la de Dios, de la paja amarillo. Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios, y a las dejan ansiados, a la pura de Dios. Dominique, que vivía el pobre todo por ahí, a ese es un canto amor. Y lo alegre de su canto, solamente la de Dios, de la paja amarillo. Y el carruaje y el caballo, que vivía el pobre todo por ahí, a ese es un canto amor. Y lo alegre de su canto, solamente la de Dios, que vivía el pobre todo por ahí, a ese es un canto amor. Y lo alegre de su canto, solamente la de Dios, que vivía el pobre todo por ahí, a ese es un canto amor. Y lo alegre de su canto, solamente la de Dios, de la paja amarillo. Y lo alegre de su canto, solamente la de Dios, que vivía el pobre todo por ahí, a ese es un canto amor. He venido a colaborar también aquí, en esta hermosa causa, que es el Teletón. Y quiero invitarlos a todos ustedes, y a todas las personas que nos están viendo en casa, también a colaborar en esta noble causa, que es para todos los niños. Y sabemos que Dios nos va a bendecir con todo aquello que nosotros estamos dando, ¿verdad? Dios nos va a bendecir cuando lo damos, y vamos a recibir bendiciones. Por eso, con todo mi corazón, también quiero brindarles a ustedes este siguiente canto, esta siguiente canción, que algunos de ustedes han conocido, que se llama Un Rayo de Sol. Un Rayo de Sol Un Rayo de Sol Anaranjado y lindo Un Rayo de Sol Inundándome de la mente Un Rayo de Sol Al empezar el día Un Rayo de Sol Calcado de energía Un Rayo de Sol Me hizo ver la vida diferente Vamos a la playa, a contar arena en el mar grande Vamos a la playa esperando, el mar viene y va Vamos a la playa, a pescar estrellas planteadas Esperando, vamos a la playa, vamos a gozar Un rayo de sol Un rayo de sol abrió las nubes cuando un rayo de sol Abrió las nubes que mis manos cayó, supe que tú estabas a mi lado Un rayo de sol Un rayo de sol, un rayo de sol Me cambió la vida de repente Vamos a la playa, a contar arena en el mar grande Vamos a la playa, a pescar estrellas planteadas Esperando, vamos a la playa, vamos a gozar Un rayo de sol abrió las nubes que me hacía Un rayo de sol Un rayo de sol, un rayo de sol Un rayo de sol Vamos a la playa, a contar arena en el mar grande Vamos a la playa, que esperamos, el mar viene y va Vamos a la playa, a pensar estrellas planteadas Esperando, vamos a la playa, vamos a gozar Vamos a la playa, vamos a la playa Vamos a la playa, vamos a la playa Gracias Muchas gracias Qué lindos, qué lindos todos ustedes Y bueno, les decía que estoy muy contenta Y que quiero seguir invitándolos a todos A colaborar en esta noble causa Que es el Teletón Además, sabiendo que Pues queriendo dar un mensaje para todos ustedes En tener esa fe, ese amor y esa esperanza Que Dios ha depositado en nuestros corazones Y que podemos compartir con los demás Sobre todo con estos niños que nos necesitan tanto Quiero ofrecerles a ustedes la siguiente canción Llamada Mi Himno o Yo Tengo Fe Y con ustedes, para ustedes, con todo cariño Yo tengo fe en el mañana En cada paso que doy Tengo la vista clavada En lo más alto para ser mejor Yo tengo fe en el trabajo En el esfuerzo, en el esfuerzo y su favor Doy todo en cada jornada No me detengo a pesar del dolor Yo tengo la vista clavada En lo más alto para ser mejor Fe en el mañana Fe en el amor Fe en la jornada Yo tengo fe en la sonrisa de Dios Fe en la sonrisa de Dios Yo tengo fe en mis amigos Yo tengo fe en el amor Tengo en mis seres queridos Toda la fuerza de mi corazón Tengo fe y ama mi patria Fe en la verdad y el honor Soy lo que siempre he querido Y siempre canto feliz donde voy Pues tengo la vista clavada Es lo más alto para ser mejor Yo tengo fe en el mañana Tengo fe en el amor Fe en la jornada Yo tengo fe en la sonrisa de Dios Yo tengo fe en el mañana Yo tengo fe en la sonrisa de Dios Yo tengo fe en el mañana Yo tengo fe en la sonrisa de Dios Yo tengo fe en el mañana Yo tengo fe en el amor Yo tengo fe en la curada Yo tengo fe en la sonrisa de Dios 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 ¡Gracias!